Y tiene noticia, noticia de ahí. Pues tengo una noticia que está relacionada con un futbolista muy joven, 19 años, un futbolista fantástico, un futbolista que es un activo importante de un equipo que en estos momentos está en una situación malísima. Una situación muy complicada y que va a tener muy difícil salir de la toalla de donde se encuentra. Se trata de Alvarito Vadillo. Álvaro Vadillo tiene un pie y medio en el Arsenal. ¿Qué le falta? El otro medio pie, que es la firma. Es lo único que le falta, Alvarito Vadillo. ¿Por qué? Perfil, Wenger, 19 años. Un jugador, un estilista, encaja perfectamente en el Arsenal de Arsene Wenger, que le ha puesto el ojo y ha dicho, este para acá. Yo creo que el Betis va a tener que doblegar y va a tener que aceptar la oferta del Arsenal a final de temporada. Alvarito Vadillo, otro español que se va a la Premier. ¿Cuánto dinero? Exclusiva. ¿Qué era eso? Un buen futbolista. Muy bueno. ¿Cuánto dinero, Pipi? 20 kilos. Bueno. Más o menos. Venga, Casillas.